Regalame 5 minutos y te enseño a hacer este pan saborizado, estas tostadas saborizadas o este pan de ajo. Riquísimo, espectacular. Se puede acompañar con una sopa crema o también como una ten-ten-pie mientras esperas el platito fuerte. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Ricardo y Facu en la cocina. Hoy te voy a hacer algo como, cuando vamos a los restaurantes, esos chiquitos, esos ganaditos para que te rompen el bolsillo, y que tenés esa tostadita que está saborizada, ese pan saborizado, bueno, te lo vamos a hacer acá y para que lo hagas en tu casa y que juegues al restaurante 5 estrellas. Antes de comer, de poquitero. Entonces, te comés unos pancitos de ellos hasta que llegue a la cena, el plato fuerte. Para eso vamos a necesitar, ¿te sobró pan de ayer? Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tirar? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Manuela? Lo usamos. Correcto. Pan de ayer, pan de antes de ayer, no se tira nunca jamás en la vida. Te sobró pan, mandalo al freezer, ¿eh? Y cuando lo querés utilizar, lo sacas del freezer y sale fresquito como si fuera de pan a de la batería del día. Bien. Ay, me agite. Ayer fui a, ayer fui a, le quiero contar a la gente, ayer fui a irte porque me dio una dirección y golpeó la puerta de ese lugar. Digo, perdón, digo, ¿esta es la casa de los exagerados? Dice, sí, justamente es aquí. Digo, porque en esta cuadra le pregunté a nueve mil personas y nadie me supo decir nada. No sé si le saqué otro. Manuelita, ¿cómo andás? Bien, ¿vos, Ricky? Bien, mirá, vamos con el sartén al fuego. Bajo, bajo el sartén. ¿El sartén? No, el sartén está bien. Bajo el aceite. Bajo el fuego, che. Bueno, vamos entonces, aceite de oliva. No te gusta, no te gusta, no te gusta gastar en realidad porque es carísimo. Tienes razón. Yo tengo la suerte que me lo damos gratis, ¿viste? Pero, si vos no podés, aceite de vegetal. Bueno, aceite de vegetal, mire, va como piña. Vamos a poner aceite de oliva, oliva. Los españoles lo llaman aceite de olivo. ¿Sí, señor? Se llama aceite de olivo. ¿Viste? Bastante. ¿Por qué? Porque se tiene que empronar bien, no es asustada. Yo quise este pan que me quedó. Lo cortaste en rodajitas. Correcto, de un centímetro, ¿ves? No más, ni menos. De un centímetro, si no se quema. Entonces, vos vas, vamos a poner que caliente bien esto. Este pan, obviamente, que va al freezer y lo volveremos a manducar cuando tenemos apetito, ¿no? Hacemos un salto de un chubusán, que es la de mortadela, de queso. Olvida. Bien, vamos entonces, pegando esto. Mirá, prestarle la tensión acá. Vamos a hacer así. Vamos a empronar bien. De un solo lado, ¿eh? Bueno, en esas rodajas de pan absorban el aceite de oliva o de olivo. Joder. Vale. Qué capullo. Bien. ¿Ves? Ahí está. Bueno, dejamos que se treche y volvemos. Bueno, ¿pasaron cuánto? Dos minutos. Vamos a ir dando vuelta las tostaditas para que no se nos quemen, ¿eh? Esto no es quemado, ¿eh? Esto es el aceite de oliva. Pero no, ya, fíjate. Está húmeda. ¿Ves? Así. Bien. Le vamos a dar vuelta. Dos minutos más y volvemos. Estamos filmando, Riri. Estamos filmando y estamos sacando las tostaditas. Ya tostaditas de los dos lados, ¿viste? Así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí ya tenemos la tostadita bien. Están crujientes, ricas, sabrosas. Podemos aprovechar que el aceite también está, este, ¿cómo se dice? Calentito. Está calentito, ¿no? Bien. Le volvemos a poner oliva. Así. Y mirá lo que vamos a hacer. Le ponemos manteca. ¿De dónde la manteca? De, obviamente, hilo light. Sí, obviamente. Los mejores lácteos están en hilo light. Dejamos que la manteca se funda. Y ahora sí. Fíjate bien. Vamos a esperar un poquito nomás. Aquí se funda. Fundite. Hola, ¿hablo con la casa de Caprichoso? No, no, no. Yo soy muy ansioso. Va a seguir en el patio. Hola, ¿hablo con la casa de Dorotea? No, con la casa de Teodora. Ah, dije a Dorotea. Qué malo que estamos hoy, ¿eh? Bueno, un poquito de gracia. ¿Te acuerdas de los teléfonos que hay que decir? ¿Ves acá? Ustedes son jovencitos, ¿no? Yo sí, me acuerdo. Mi abuela tenía uno. ¿Ah, te acuerdas? ¿Vos tenías 18 años? Sí. Mi abuela tenía uno y jugábamos de chiquitito. ¿Jugabas con ese? Sí. Sí. También. Cuando decías, me decías, cuando decías, trrr, 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 y justo te olvidabas. No, en el último te equivocabas, otra vez de vuelta. No. Más que el pesado, ¿viste? Trrr, trrr. Me rogabas no equivocarte en un número, ¿viste? Bien. Vamos a poner perejil. A gusto. Yo le puse unos tantos, unos 50 gramos. Bien. Vamos a poner ajitos. ¿Cuántos ajitos, Manuela? Tres ajitos. Tres ajitos bien picados. Bien picaditos. Bien ahí. Tres dientes de ajo. Tres dientes de ajo bien picaditos. Revolvemos. Vamos a esperar que en los... No, no vamos a esperar nada. Vamos a poner ya la tostada vuelta. ¿Ves? ¿Así? ¿Lo ves? Le mandamos a carne. Así. Y ahora sí, vamos a esperar a que los ajos se pongan doraditos. Una vez que el ajo está doradito... Está buena la tostada. Problemas técnicos. No. Bien. ¿Ves? Este... Cuando los ajitos se ponen dorados, es el momento de sacarlo. ¿Listo? ¿Quedamos así? Listo. Un cortito y volvemos. Volvemos. Bien, bien. Seguimos así. Ya enviabió todo el aceite de oliva, la mantequita, todo. Este pancito está muy nutriente, muy proteínico que digamos. ¿No? Ahora hacemos así. Fíjate la fachera y que va a quedar esto. Así. Al estilo Ricardo. La facha. Ahí tengo el ego muy arriba. El día que me caiga de mi ego, me da un traumatismo de cráneo. Bueno. Ahí voy a sacarlo con esto porque me quema. Mucho. ¿Ves? Tostadita. Oliva. Mantequita. Este es el punto que tiene que estar el ajo. Bien. Ni quemado, ni crudo. Dorado. Ay, qué buena pinta. Tiene pinta, ¿no? Sí. Lo vamos a poner acá. Y ahora sí. ¿Entendiste bien, jovencito holandés? Como se hace este pan saborizado o tostada o pan de ajo. Bueno, ¿y vos? ¿Qué hacéis ahí, jojito? ¿Qué hacéis ahí, eh? Me está pillando cada rato. Bueno. Nosotros, como siempre, vamos a cocinar. Rápido. Fácil. Sabroso. Y por sobre todo, la cosa, Manuela. Económica. Las mejores especias, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿Qué es la especiera pirámide? Obviamente. Y por sobre todo, la cosa, Manuela. Y por sobre todo, la cosa, Manuela. Y por sobre todo, la cosa, Manuela.